Vamos a ver, la séptima temporada de Rick y Morty ha empezado, donde vemos que Rick ayuda al señor pantalones a recuperar a su esposa, pero parece que un depredador se interrumpe en su camino, mientras que Wolverine también aparece en el capítulo. Así que ponte cómodo y vamos a ver Rick y Morty, temporada 7, resumen en minutos. Capítulo 1. Esta serie comienza con la familia cenando muy tranquilos, mientras Vera no comenta que cuando se irá el invitado, ya que necesita ocupar el sótano. Algunos otros también quieren que se vaya, mientras que Beth comenta que él puede quedarse el tiempo que necesite. Después llega una vendedora del Bajo Mundo, quien comenta que acaba de dejar algunas hierbas mágicas con su invitado, el cual le dijo que ellos pagarían, por lo que Beth pierde la paciencia y le dice a Morty que vaya por su abuelo, mientras que ella hablará con el invitado. Al mismo tiempo, Space Bell le dice que su cartera se queda en el espacio y solo se va. Mientras tanto, Beth baja al sótano y vemos que el invitado en realidad es el señor pantalones de Bopó, a quien le dice que ya necesita levantarse y es ese responsable. No obstante, el señor pantalones le recuerda que ella tiene la culpa de muchas de las cosas que le pasaron, puesto que por su culpa le pasaron un sinfín de cosas, como por ejemplo que lo despidieron de su trabajo y después su esposa lo dejó. No obstante, al final comenta que hay una buena noticia después de todo, la cual es que por fin se ha estrenado la séptima temporada de Rick y Morty. Por otro lado, vemos que Morty ya con su abuelo, Rick, el cual está tenso puesto que no ha encontrado más pistas de su verso en Malvada Rick Prime, quien recordemos que acabó con toda su familia. Pobre cosita fea. Entonces Morty le dice que quiere que se haga cargo del señor pantalones, por lo que Rick comenta que por suerte sabe cómo hacer que alguien se vaya, así que le muestra a su familia que tiene una máquina llamada Fantasma Bots, la cual activa y rápidamente empieza a construir un androide, al cual le da emociones y lo carga con asuntos pendientes, pero lo desconecta antes de terminar. Luego termina con él y sale un fantasma, el cual usará para ayuntar a su amigo, pero parece que éste solo se cae por la gravedad, mientras que la familia quiere que se haga cargo personalmente del señor pantalones. Entonces Rick cree que necesita más ayuda para hablar con su amigo, por lo que irá a buscar a más amigos para que lo apoyen, así que sale en un portal y llega con el señor cabeza de engrane, a quien convence de ayudar al señor pantalones. Después abre otro portal y viajan a la casa de Squanch, a quien rápidamente convencen de lo mismo, por lo que notamos que el equipo está creciendo. Luego van con el señor pájaro que tiene algunos problemas con su hija pájaro, así que éste decide ayudarles para darle un ejemplo a su hija. Por último van con Henny quien estaba cortando el pasto y lo interrumpen para convencerlo, mientras vemos que la podadora está causando todo un desastre, pero su prioridad ahora es el señor pantalones. Pasa un rato vemos que lo invitan a un bar, donde él está contento ya que lo han invitado, mientras les cuenta que está muy carisbajo, ya que su esposa llamada Amy está haciendo pilates con alguien conocido como el tipo. Algunos le recuerdan que tiene prohibido acercarse a ella, por lo que pantalones les hace saber que contrató un depredador del espacio para que la mantuviera vigilada, el cual lo mantiene informado a cada momento. Luego siguen charlando donde el señor pantalones les hace saber que justamente ese día es su cumpleaños y cree que por eso lo invitaron, aunque en realidad nadie se acordaba. Además les dice que su hijo Poppy Jr. tampoco quiere verlo. Debido a ello todos comentan que deberían beberse algo, así que Rick está de acuerdo y la fiesta empieza, donde vemos que se divierten mucho e incluso se cambian a otro lugar para seguir la fiesta. Luego Rick los lleva a una mezcladora especial, donde entran todos y hasta le da un pequeño paseo por la ciudad, así que al terminar los deja tirados en la calle. Después van a otro lugar donde hay mucho baile e incluso hay una lluvia de miel, mientras se dan cuenta que están en una discoteca de abejas. Al mismo tiempo se dan cuenta que en el lugar está Jackman, así que Rick lo llama para saludarle y este le saluda, mientras que Rick les hace saber que este es Wolverine y lo reconoce porque juntos recibieron un Oscar al mismo día. No obstante en realidad Jackman conoció a Jenny, quien este último les dice que está casado con una prima, por lo que esto lo convierte en su Wolverineado. Luego Jackman los invita a que lleven la fiesta a otro nivel, aunque algunos no están de acuerdo ya que podrá salirse de control y algunos tienen familia. Al mismo tiempo el señor pantalones comenta que quiere divertirse con Jackman, así que este último les dice que les dará una menta azul la cual los hará volar y divertirse. Entonces los demás deciden aceptar, por lo que pronto todos están infiestados, donde Rick nota que ve cosas increíbles, mientras que cara de engrenaje al destril del abecedario se da cuenta que ha perdido la letra C. Además el señor pájaro y Squall se divierten con un cuchillo. Al mismo tiempo el señor pantalones ve la foto del día que se casó Jackman, así que le trae recuerdos de su boda, por lo que Jackman le pregunta qué es lo que quiere en ese momento sin importarle todo lo demás, por lo que el señor pantalones le dice que recuperará a Amy. Debido a ello Jackman le dice a todos los demás que deben ayudarlo, aunque Rick no está de acuerdo puesto que podría meterse en problemas, así que pantalones cree que es un mal amigo, por lo que Rick mejor regresa a casa. No obstante al llegar a casa se topa con el fantasma de antes, por lo que Rick quiere conectarlo a la máquina de los pendientes para que sí pueda terminarlo si se vaya con tranquilidad al más allá, pero el fantasma le hace ver que él tiene un gran pendiente con su amigo. Debido a ello Rick regresa con los demás amigos para ver que no se salgan de control, mientras que Jack y Henda le llevan serenata a Amy, donde pantalones comenta que el poder de su amor hace que ésta se eleve, aunque pronto se dan cuenta que en realidad es porque está acompañada del depredador, el cual es el mismísimo que contrató el señor pantalones. Mientras que Amy cree que la serenata la mandó llevar el depredador, por lo que ésta está muy emocionada. Al mismo tiempo el señor pantalones sin que nadie se dé cuenta entra a la casa y pronto saca a su hijo, mientras les dice a todos los demás que deben salir huyendo. Luego se dan cuenta que no podrán ser tan rápidos como el depredador, así que al igual que sus películas tratan de cubrirse con lodo para que éste no los detecte, aunque pronto Rick se da cuenta que en realidad eso no era lodo. Entonces Rick trata de cubrir a su amigo y a su hijo, mientras en medio de todo Rick le confiesa que su familia ya no quiere que esté en casa, puesto que se la pasa tirado y carizbajo por todos lados y ellos necesitan algo de espacio, mientras pantalones parece comprenderlo. Al mismo tiempo el señor pájaro los pone alerta, ya que el depredador anda cerca, el cual con sus láseres los está buscando por todos lados, pero parece que están muy bien ocultos, aunque al señor pantalones le da C y abre una soda, por lo que rápidamente son descubiertos. En ese momento Jenny quiere cubrir a sus amigos ya que menciona que es invencible, mientras sale el señor pájaro y quiere apoyarlo, pero lo malo es que pronto son atrapados por una red del malvado. Luego Skwanza al ver esto decide poner de su parte y se transforma en una gran bestia, pero lo malo es que parece que ha bebido demasiado y no puede controlarse, así que derrama todo y queda muy débil, por lo que el depredador lo vence fácilmente. Después va contra la cabeza de engrenaje y parece que toma otro de sus engrenajes y se los pone de bigote. Al mismo tiempo el señor pantalones quiere derribarlo, pero a este lo arrojan al piso fácilmente, mientras que el depredador muestra su verdadero rostro. Luego el señor pantalones se levanta y está listo para darle una lección al depredador, pero este último le empieza a dar unos cuantos masajes faciales por lo que Rick tiene que intervenir con su tecnología, así que pronto lo hace retroceder, mientras que los demás se recuperan y van contra el malvado, por lo que parece que lo están venciendo. Al mismo tiempo el señor pantalones ve que su hijo los está viendo, por lo que se arrepiente y le dice a los demás que lo que están haciendo no está bien, ya que en realidad acepta que la culpa de todo lo tiene él. En ese momento llega Amy así que se disculpa con ella, mientras ve que ellos hacen una buena familia. Entonces el señor pantalones cree que debe dejarlos ir, mientras que el depredador les dice que le fascinan los humanos, ya que tienen la capacidad de cambiar y ser razonables, aunque en ese momento llega Jackman y derriba al depredador. Al día siguiente todos se empiezan a despedir y esperan reunirse de nuevo en el próximo cumpleaños del señor pantalones, mientras que este último decide seguir su destino y dejar la casa de Rick, por lo que los amigos se despiden. Después aparece Jenny quien parece que ha habido por el almuerzo para todos, pero al llegar se da cuenta que ya todos se habían marchado e incluso alguien le quita la comida. En una escena final vemos como el comisario se enfrenta a la apodadora del césped de Jenny, la cual ha causado desastres por todos lados, mientras nota que no se detiene ni por el plomo que le arroja, así que pronto la máquina termina con el comisario, mientras los demás notan que después se le acaba el combustible, así que todo se ha solucionado. Fin. Si el video te gustó por favor dejame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de películas y series animadas. Que tengas un excelente día.